El primer beso en la ficción Ojo, ojo lo que hace Pero claro, vos lo tuviste que convencer a tu padre Que no era nada, que es como peinarse Dar un beso para un artista Claro, pero no lo disfrutó nada ¿Qué sentiste? ¿Vergüenza? Es mentiroso Ella es... No, yo soy Mara Mara No, no lo disfruté Bueno, no, yo he actuado mucho Pero hay besos que te gustan Y querés que terminen rápido Otros Y otros que decís, bueno, que se quede acá este pibe besando Pero no lo podés decir, no lo podés decir Te hay que ocultarlo Nos pasa que nos tenemos que besar Suponete entre nuestros personajes Y tenemos tanta confianza y todo Ahí es diferente Está bien, está bien, entonces ya entiendo Y después, ¿quién más? ¿A vos, Jazmina? ¿Cuándo te dieron? A los 11, con la buchisierra también ¿La buchisierra quién es? Es el matador del barrio No, bueno, sí Le mandamos un beso Sí, aparte eran dos de verdad esto Las dos Cuenten En la vida real, digamos, moríamos Moríamos las dos mal Las dos, pero decípan Éramos muy amigas Porque trabajábamos juntas No, eran muy amigas No, en ese momento ¿Te gustaba Agustín Sierra? Moríamos Somos amiguísimas Pero en ese momento éramos re, mucho más amigas O sea, recién nos conocíamos, éramos re amigas Ahí está, no, pará Éramos re amigas, somos re amigas Y en ese momento Nos contamos que nos gustaba el mismo Pero estaba todo bien Entonces, ¿por qué? Sí, ya sé Somos amigas Pero, ¿a vos te besó primero? Pero igual le gustaba A mí me besó primero Y vino él y le preguntó ¿Qué sentiste como era? ¿Qué sé yo? No Entonces me mentiste, Mar Porque vos lo disfrutaste Yo te dije Me mentiste Porque si te gustaba No, bueno, a las dos nos gustaba Sí, a todas A mí me tocó primero Porque bueno ¿Vos lo disfrutaste o no? Claro, ¿ves? Lo que pasa es que yo entré después Yo entré en el programa Cuando a ella ya le gustaba Y no le cayó muy bien a ella Cuando entré al programa Se pelearon Porque también me gustaba No, nunca Pero vos leíste el libreto Y dices, bueno Uy, beso a No, feliz Fijarme en el plan Para ver si grababa A la misma hora que yo Todo el tiempo Pero bueno Ahora ya está ¿Y no les dio bolilla A ninguna de las dos? Nunca ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? ¿Tiene otra novia? No Lo dice con bronca No No Yo lo quiero conocer Yo lo quiero conocer Es divino Yo lo banco Es un ídolo Es un ídolo Sí 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 Es un ídolo No CC por Antarctica Films Argentina